Si tienes alfombras en algún área de tu casa debes de saber lo importante que es que después de cierto tiempo los laves profesionalmente porque todas las bacterias y toda la suciedad ahí se quedan así que este vídeo es para enseñarte cómo hacerlo de manera profesional pero en tu casa para esto vamos a necesitar una maquinita de presión como esta yo te recomiendo mucho esta de Craftman porque me ha salido muy buena el primer paso que te voy a recomendar es que mojes toda la alfombra yo la puse en una base aquí para no estar sufriendo de que se me ensucie en el piso ya una vez que la tengo toda mojada le voy a aplicar su limpiador yo utilicé limpiador bisel y un poquito de olor porque esta alfombra huele bastante a pipí ya una vez que le dejé todo el limpiador ahora sí con la pura maquinita mira lo bien que funciona en cuestión de segundos empieza a remover toda la suciedad que esta carpeta tiene esta primera enjuagada me tomó solamente 15 minutos pero ve esa agua tan sucia esta carpeta ya tenía aproximadamente 8 meses que la compré pero como tengo tres perritos y una de ellas no ha aprendido a ir al baño fuera pues ya te imaginarás mi pobre carpeta como estaba de sucia bueno no tienes que imaginarte aquí lo puedes ver después de este primer enjuague lo que hice fue ponerle un poquito de desinfectante de la marca ZEP este ya te lo he enseñado antes lo apliqué lo dejé 15 minutitos aquí y después de 15 minutitos volví a enjuagar repetí este proceso cuatro veces más porque la alfombra estaba bastante sucia estaba bastante apestosa y el agua seguía saliendo muy muy sucia pero después de 45 minutos de estar limpiando esta carpeta parece que por fin pudimos dejarla como nueva otra vez la verdad es que por eso me gusta mucho esta máquina porque te ahorra bastante tiempo dinero y esfuerzo así es como estaba nuestra carpeta y así es como quedó al final y bueno espero que mi vídeo te haya servido y si te gustó no olvides compartirlo no olvides dejarme una reacción y te veo en el siguiente